de tema, ayer que vimos estas imágenes que sí queremos decirles tomen discreción, son imágenes sumamente fuertes que han preocupado. Este video lo comparte nuestro compañero Carlos Jiménez y se ve presuntamente a la actriz Mónica Dossetti siendo violentada física y verbalmente por un hombre que aseguran es su hermano. Les repito, las imágenes son muy, muy fuertes, entonces a discreción. Ay, Dios. No, es terrible. Sí, porque se ve que está discutiendo y él le dice que ya se esté quieta, que lo tiene harto, que es una tal por cual y pues primero le da un zapo y luego la estrangula. O sea, pero hasta incluso, pues fíjense cómo pone el pie en el sillón para todavía hacerlo más. Para ejercer presión. Hacer palanca. Más fuerte. Hacer palanca. Ella diciendo ya me quiero morir porque la vida que debe estar viviendo debe ser terrible. Oye, ¿y quién habrá filtrado el video? Es una cámara escondida de que ya... Pero alguien la puso. Alguien la sabía. O sea, un tercero. Hay un tercero en ese hogar que se dio cuenta del maltrato, que tendrá que poner una denuncia ante las autoridades, ¿no? Esperemos, esperemos. Porque... No, me refiero, se filtra el video, pero ¿cuál es el objetivo? No, yo creo que sí es para que finalmente se den cuenta las autoridades de lo que está pasando. De hecho, como les comenté, fue Carlos Jiménez quien comparte esta información. Yo confieso, no sabía de la enfermedad de Mónica Dossetti. Ella es una actriz que ha participado en más de 20 telenovelas. Está el premio mayor, Soñadoras, Las vías del amor, un rostro bellísimo. Se informa que justamente deja su carrera por esta enfermedad, esclerosis múltiple, que sabemos afecta al sistema nervioso central. Y el mensaje que comparte en Twitter, Carlos Jiménez, son Estrangula, golpea e insulta a su hermana que padece esclerosis. La mujer postrada en las sillas, la actriz Mónica Dossetti. El que la agrede es su hermano, el productor José Dossetti. Así la cuida en su casa de Tepoztlán. Detalló que las imágenes fueron tomadas, justo como lo dijo Alex, por una cámara escondida en la casa de Mónica. Esto es como les decía en Tepoztlán. Ahí vive aparentemente con su hermano, que es productor y director de escena, quien supuestamente la cuida de esta enfermedad degenerativa. La Fiscalía General de Justicia de Morelos ya investiga el caso, afortunadamente, quien, pues hay que decirlo, esto es una tentativa de feminicidio, víctima de su propio hermano. O sea, si es así, que ahí están las imágenes. O sea, es terrible. Son muy exactas y son muy lastimosas. Hay algo que se conoce como el colapso del cuidador, y que es cuando te sobrepasa. Porque estar al cargo de un enfermo, hay un momento en el que te pasa. Y yo le pediría a Alejandra Luc, la productora de este programa, que uno de los especialistas, de los tantos que hay aquí, venga y hable de eso. Porque puede sentir mucho amor, mucho amor por la persona. Pero te digo, hay algo, así se le conoce a los especialistas, que es el colapso del cuidador. Y es que, mira, no todos los cuidadores pueden estar, por mucha vocación que exista, están dispuestos a bañar a la persona, a cambiarle el pañal, a dejar de alimentarse él por alimentar a la persona, a interrumpir tus horas de sueño. Yo que soy al cargo de mi mamá, que la amo profundamente con devoción, tengo que interrumpir mi sueño para darle su medicina, para cambiarle unos vendajes que en este momento está utilizando por una operación que tuvo. Entonces, llega un momento que te digo, que además los cuidadores, Joana, Ana María, tú que estuviste también muy pendiente de tus papás, siempre están al pendiente de qué le pasa al enfermo, pero nadie te pregunta, ¿tú ya comiste? O sea, ¿necesitas dormir? Claro, del cuidado. Quisieras que, exactamente, quisieras que ahora sí que te reemplace, que te releve unas dos horas para que puedas descansar. Mi mamá tiene ocho hermanos, y varios de ellos con posibilidades económicas mucho mayor a las mías. Y jamás, jamás me han preguntado, ¿te puedo completar para las medicinas? ¿Quieres que te mande a mi chofer? Sí, es muy difícil. Se preocupan mucho por la persona, y sí, las imágenes son muy, muy, pero no sabemos cómo está él, cómo se encuentra. A lo mejor no es una persona sana. No, me queda claro que no lo es. Y si no eres sano, pues no puedes cuidar de otra persona. Entonces, es momento de buscar ayuda, tal vez con algún otro familiar, con alguien que pueda apoyar para internarla. Los familiares no te tienden la mano, son los que más te dan la espalda. Pero aquí estamos viendo a alguien que está tratando de quitarle la vida a otra persona. Entiendo lo del colapso, entiendo que debe ser difícil, pero está en contra de una mujer indefensa. No se puede defender, y eso se tiene... Y hay muchos casos. Se tiene que ver muchos casos de gente que la tienen que cuidar porque no quedó de otra por las circunstancias. En algunos casos... Y lo ven como carga. Y lo ven como carga y se fastidian, porque hay que pasarles un vaso de agua, pero la pluma, pero el control remoto, pero bañarlos, no justifica nunca, por supuesto, un maltrato. Jamás, jamás. Por eso yo insisto que la tercera persona que puso la cámara escondida, pues si ya está investigando la autoridad, colabore y dé una declaración. Pero también hay que ver si el hermano es el único familiar, ¿quién podría cuidarla? Porque también no está tan fácil que tengas una persona y en qué institución la colocas. No hay el dinero suficiente ni los espacios suficientes. Entonces, también, ¿qué pasaría con su vida? ¿O dónde estaría Mónica Dossetti? También es algo que hay que averiguar. Y entiendo por qué ella también lo grita, ya no quiero vivir. O sea, para ella tampoco debe ser fácil de haber tenido una carrera sumamente exitosa, una mujer bellísima, no poderse valer por sí misma, pero sí es indignante. Porque te vuelves en una carga. Claro. Te vuelves en una carga. Es indignante que una persona indefensa sufra ese maltrato. No, no, es un malandrín. Esa persona, si es que es su hermano, qué bárbaro. Pero es una persona que también en todos estos años, saber si él es el que la ha procurado, la ha alimentado. Sí, económicamente, hay que ver muchas... Aquí estamos viendo dos minutos, pero todo el tiempo que ella ha estado en esa postrada, en esa silla, alguien se ha tenido que hacer cargo de alimentarla, de procurarla, de bañarla. Entonces, también no podemos tampoco de pronto ser tan... Ahora sí que mandar a la hoguera a una persona. Pero es que la puede matar. Es que con estas imágenes es difícil. Les digo, hay esto que... Y me gustaría, porque yo no soy este... Ahora sí que para hablar de un especialista, pero te digo, se llama colapso, colapso de cuidador. De cuidador. Sí.